Me gusta estar acá en la Maratónica en esta hora, en este tiempo, declarando una palabra para la gente que nos está viendo, para la gente que está esperando, sobre todo para madres que están en este momento necesitando una palabra que traiga libertad para su generación, para sus hijos, este es su tiempo, este es su momento, no puedes conectarse y quiero iniciar en esta tarde, en este tiempo perdón, con una palabra en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 21, todas las madres que me están viendo, que me están escuchando necesitan esta palabra que vamos a dar en este tiempo y dice la palabra del Señor así y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y el verso 22 dice de la siguiente manera que es ahí en el 22 y en el 23 donde me voy a enfocar y dice y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas en un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor Rebeca la mujer de Isaac la madre de Jacob y Esaú recibió una palabra para sus hijos desde que ellos estaban en su vientre mi pregunta para algunas mujeres en esta hora es que has recibido tú para tus hijos que es lo que el cielo ha dicho o ha designado para tu generación que es lo que Dios ha dicho acerca de tu casa creo que llegó el momento y el tiempo para ser más agresiva acerca de lo que Dios ha dicho de tu casa creo que llegó el momento para ser un poco más aguerrida acerca de lo que Dios ha prometido para tus hijos para tu generación y para tu familia lo cierto es que Rebeca desde antes de nacer Jacob y Esaú ya tenía el diseño profético del cielo para su Jacob ya Rebeca lo sabía y quiero decirle algo Rebeca lo supo por muchos años Isaac no aceptaba el diseño de Dios para Jacob pero Rebeca con su unción profética y con la unción materna ella abrazó aquella palabra y no se soltó de ella mi lema para esta hora es yo no parí hijos para el infierno yo no sé cuál es su caso yo no sé cuál es su situación yo no sé cómo están sus hijos yo no sé cómo está su casa pero yo me niego a creer que yo parí hijos para el infierno yo creo que yo parí hijos para el reino de los cielos yo creo que yo parí hijos para que vean la gloria de Dios yo no sé usted que piensa yo no sé usted que cree yo no sé usted que está esperando pero esta palabra es para una madre que está diciendo mis hijos están perdiendo mi generación está sufriendo pero yo tengo una palabra y quien tiene una palabra lo tiene todo en la vida quien tiene una palabra tiene un destino asegurado tiene un destino asegurado si usted tiene una palabra ese es el tiempo de pelear por esa palabra y hay formas de pelear por una palabra en los hijos y presentar una ofrenda es una forma también de pelear por una palabra ahora quiero que escuche lo que sigue porque es poderoso Jacob creció pero antes de Jacob nacer ya él tenía la palabra de que iba a ser el de que el menor el mayor perdón le iba a servir a él de que él tenía la unción de la primogenitura aunque la tierra no se lo reconocía en el cielo había sido reconocido hay hijos que tú tienes que la tierra no los ha sabido reconocer pero que ya el cielo lo reconoció es tiempo mujer de reclamar lo que Dios ha dicho sobre tu casa es tiempo madre tú que estás embarazada antes de que nazcan tus hijos haz como Rebeca corre, 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 actívate muévete a lo profético y declara una palabra sobre tu generación tú que estás embarazada cuando Rebeca vio que había un pleito en su vientre ella buscó profeta ella aseguró una palabra para usted que está embarazada para usted que sus hijos aún no han nacido para usted que todavía no ha parido corra y asegure el destino profético de sus hijos no se detenga no permita no permita que antes de nacer no haya una palabra sobre ellos levántese en esta hora muévase corra este es un tiempo para profetizar este es un tiempo para declarar para declarar que sus hijos que los hijos que nacen de su vientre tienen propósito del cielo tienen propósito divino en este mismo instante hay un movimiento del cielo la presencia de Dios está aquí y Dios está está tocando corazones está ministrando vidas es tiempo de levantarse y creer para usted que la abandonaron en el embarazo que un hombre no la está acompañando que la dejó sola quizá usted lleva un Jacob en su vientre a lo mejor todo el pleito interno emocional que hay en su corazón se debe a que usted va a parir un profeta un apóstol, un maestro, un pastor, un evangelista a lo mejor usted se siente sola en esta hora y usted dice a quien iré sabe que dice el Salmo 121 mi socorro viene de Jehová mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Él es el que tiene la respuesta para ese niño, esa niña que está en tu vientre es el momento de asegurar ese destino profético de tus hijos es el momento de creer, es el momento de creer y de avanzar no es el momento de lamentarse y de llorar suelta por un momento tus emociones y enfócate enfócate en lo que tienes en tu vientre me llama la atención porque cuando Rebeca se dio cuenta que en su vientre había un pleito tuvo que tomar la decisión si llorar o buscar una palabra profética tuvo que tomar la decisión si lamentarse o creer por una palabra y en lugar de lamentarse fue a buscar un profeta dime que tengo en mi vientre, dime que está pasando dentro de mí dime que va a ocurrir con lo que hay en mi vientre y Dios le dijo en tu vientre no hay una nación sino que hay dos y el mayor servirá al menor Jacob no había nacido y ya había una palabra para él Jacob no había nacido y ya el cielo había designado su propósito Jacob no existía y ya existía una palabra yo me atrevo a creer que hay mujeres en esta hora que antes de que sus hijos existieran ya están arrebatando una palabra para usted que es soltera no solamente le voy a hablar a madres le voy a hablar a mujeres que todavía no tienen hijos que ni siquiera están casadas pero que algún día tú vas a tener a los futuros ingenieros abogados, doctores, a los futuros gobernantes de las diferentes naciones de Guatemala, de Honduras de Costa Rica, de Colombia, esos futuros presidentes están en el vientre de alguien que me está escuchando en esta hora esos futuros ministerios están en el vientre de alguien que quizá no se ha casado pero desde ya está sembrada la semilla profética, desde ya Dios ha designado vientres para una temporada profética en el futuro no creas que porque no estás casada esta palabra no es para ti no creas que esta palabra no es para ti porque no estás casada hay una palabra de Dios para gente que todavía no tiene hijos para mujeres estoy convocando mujeres que se paran en la línea profética y dicen estoy marcando mis generaciones voy a ofrendar hoy no se compra un milagro pero si se puede, si se puede pactar si se puede, se puede sellar una palabra profética si se puede sellar un destino profético si se puede decir mis hijos verán la gloria de Dios yo no parí hijos para el infierno en la frase de este tiempo en la frase de esta temporada en la maratónica en la frase de este tiempo así que corra, 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 corra yo quiero mujeres que se activan, mujeres que creen mujeres que se mueven, mujeres que están diciendo esa palabra es mía, esa palabra me pertenece yo le creo a Dios, únase con nosotros y creale a Dios únase con nosotros y abraza esta palabra únase con nosotros en esta hora estar en este tiempo de maratónica significa disfrutar de las bondades de Dios de manera corporativa que gusto que estás conectado viendo la señal de enlace y a través de enlace plus la palabra impartida por los pastores en este tiempo de maratónica sé que vienen tiempos nuevos de bondades de alegría y de sanidad para vos y para tu familia también quiero invitarte para que puedas ser parte de este ministerio donde podamos seguir expandiéndonos y llegándole a más personas con el precioso mensaje de la cruz con tan solo darle un clic a la opción de donar vas a poder sembrar, dar esa semilla en fe para que muchas personas más puedan conocer de este precioso mensaje de la cruz gracias por ver el video